Son me que estoy En San Pedro Como si Ya hubiese estado allí Donde sentí Su mirada Como si Todo hubiese sido ayer Brisa de isla tropical Donde todo es natural Allí es donde quiero estar La isla bonita La samba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar Sentí su amor Desde lejos De pronto me miró Y confesó Me dijo Te amo Y con un beso Me lo confirmó Brisa de isla tropical Donde todo es natural Allí es donde quiero estar La isla bonita La samba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar A veces recuerdo Que fue una ilusión Me desvelo pensar De tan solo en su amor Quisiera dormir Y otra vez regresar Y tener nuevamente Su amor Su amor Soy que estuve San Pedro Como si ya hubiese estado allí Brisa de isla tropical Donde todo es natural Allí es donde quiero estar La isla bonita La samba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar De aquella linda fantasía No quisiera despertar Baby, baby Porque allí fue que conocí Aquella a quien quiero amar Baby, baby Isla bonita Isla preciosa Isla de insuelos Baby, baby Quisiera volver a soñar Y más nunca despertar Baby, baby Isla de sabor tropical De samba Y de ambiente sensual Allí es la isla bonita Fue donde te conocí Baby, baby Goodbye, baby joder y no quiero historias Am expose Grace all the Y de — Fue donde te conocí Oh no beЬse Y de — Gracias.